Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Aileen Torres Y yo, Ani Torres Y somos la Gemelas Torres Y hoy vamos a hacer Slime Y comenzamos Ani, ábrelo Y nos recitamos estos papeles Hola, Ani, tú Yo voy a elegir Voy a elegir el blanco Con este Voy a elegir este Con este Y yo Este con este Y listo, abrí Está un poco Miren, qué hermoso Así que Slime Y el mío es más grande Porque Ani le echó más Slime que el mío Pero no importa Suscríbete a nuestro canal Y no olvides Tocar la campanita Suscríbete Jugar con papi Y Gracie, mami Adiós